Así es, Juan Pablo. En las últimas horas conocimos tres casos en la sala de redacción de NTM Noticias Telemedellín de personas que manifiestan haber sido escopolaminadas para posteriormente robarlas. En hechos registrados, dos en inmediaciones de la avenida San Juan y uno más en el centro de la ciudad de Medellín. Casos que expondremos en el informe que ustedes están a punto de ver no solo para que se den cuenta de lo que le pasó a estas personas, sino también para que reconozcan e identifiquen la forma en la que los delincuentes están asaltando a sus víctimas. Daniela Escobar, de 23 años, caminaba por la Iglesia de la América este miércoles 21 de junio a eso de la una de la tarde, luego de salir de casa de una amiga, cuando fue abordada por estas dos mujeres que le pidieron ayuda para ubicar una dirección y al parecer le tiraron escopolamina. Una de las señoras era coja y decía que le dolía la pierna, que necesitaba una farmacia urgente para tomarse algo, que necesitaba sentarse. En el momento que le dicen a ella que si por favor le ayudan a sentarse, ella pierde el conocimiento de lo que pasa. Cuenta Gina que su hermana fue ayudada por un vecino del sector quien al notarla desorientada se acercó a ella para ver si todo andaba bien. Fue ahí cuando Daniela comenzó a entrar en razón y se dio cuenta de que le habían robado todo. Tenemos unas grabaciones donde se ven a las señoras, detalladamente uno ve que le tiran algo, a partir de ese momento ella pierde el conocimiento, se le robaron todas sus pertenencias. Un suceso similar denunció en sus redes sociales César Javier Jiménez, un líder de la población LGBTIQ+, quien manifestó haber sido drogado por una persona con la que acordó una cita en su vivienda ubicada en el barrio Boston y quien le robó todo. Llega esta persona hasta mi casa, me distrae con otra persona que llega y me echa pues esta sustancia la cual entonces empiezo a marearme mucho. Recuerdo entonces que trataba siempre de asfixiarme con la mohada. También me daba muchos golpes en el estómago como para que abriera la boca y dame mucho más. En horas de la mañana las autoridades encontraron a un hombre desorientado en inmediaciones de la avenida San Juan al parecer luego de haber sido escopolaminado. Los hechos son materia de investigación. Por su parte las autoridades insisten a la ciudadanía en no recibir nada a personas extrañas para evitar que esto le pase a usted. Información que registramos a esta hora desde el sur de la ciudad. Julián Vázquez para NTM Noticias Telemedellín.